La tiene ahora Candela, bala número 4, busca la pelota para Bianca, se levanta, Trevino, doble, doble, sale ahora el estudiante de La Pampa, bueno, el robo en primera línea, Candela, Romero, dos puntos más, viene la pelota para Inara, la tiene Chubrega, busca abajo con Arguero, se da vuelta, no, finalmente cede a la pelota para Vero en la esquina, doble, 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 tiro en soledad, tiro consolidado, se tuvo confianza en el marcador y la recupere y va Arguero hacia abajo, mano derecha arriba con Tablero, la pelota es de Trevino, viene para Vero en la esquina, la pelota para que la tenga ahora Arguero, pique de potencia, se levanta, dos puntos para ella, se reanuda el partido en Berazategui, vuelve a estar en movimiento la naranja, la primera pelota es para Pasepeda, encuentra el corte rápido de Renata Canepa, Inga, fallaba Escarpeli, Grisia de vuelta, el rebote para Pasepeda, va hacia abajo, pura polenta, doble, 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 convierte, dos puntos más Cineo y ya se pone duro a defender la número 11, la tiene la 15, la soltará con Cineo, se levanta, no, va hacia abajo, Cineo, pura polenta, doble, eso denota lo que está haciendo la eficacia y la intensidad defensiva del equipo de Juan Smith, ya la pelota es de Canepa, va hacia abajo, que bien, la soltó Canepa, golazo, sale Cineo, dejaba Canepa en la esquina, de vuelta, viene para Cineo, la pelota es para Escarpeli, va a la 6 hacia abajo, Escarpeli, doble, doble, doble para Delfine, intentó ir hacia abajo, lo consiguió y sumó dos puntos más, la diferencia es de 24 ya, le intentó devolver las gentilezas, pero Canepa no pudo definir, ahora sí, otra buena asistencia de Canepa de Fine, Escarpeli abajo de Fine, Delfine a la número 6, saldrá Cineo desde abajo, queda de vuelta sola Escarpeli, se levanta sin mucha oposición y con mucha comodidad y ahora recupera Cepeda, otra vez doble, doble, doble para Paz Cepeda, dos puntos, cuatro puntos seguidos para Berazatei y ahora recupera de vuelta Canepa, de vuelta la bola para Paz Cepeda, doble, doble también, entra Valladares con la 12 que ya intentaba recepcionar y la recupera Delfine a Escarpeli, va hacia abajo, mano derecha, la pelota titubeaba un poco con el aro pero finalmente ingresó y con comodidad, ya sale la pelota para que la tenga nuevamente Diboy, intentaba después el pase y recupera Cineo, mano izquierda, doble, gana el local, ya la pelota está en movimiento, la naranja vuelve a estar en actividad y el primer punto ya es de Ainara Chubrega, encontró tres puntos después del step back para que quedara más espacio entre la defensora y ella para el lanzamiento, mientras Arguero la saca contra Vino, encuentra bien en soledad, Cineo se levanta de tres, triple, triple para la número 11, hacia abajo, buena la ayuda de María Arguero y ya sale y corre a pura velocidad la número 8, Arguero se apoya en el tablero, convierte dos puntos más la número 8, hacia el marcador 59 a 13, en el partido recupera de vuelta Arguero, calcada la acción anterior, no hay falta, bueno, finalmente no pudo ser, recupera, ahora sí en primera línea, Candela Romero lo encuentra a Cineo que se corrió toda la cancha con el único objetivo de darle un apoyo a su compañera, la domina, domina los tiempos y domina todo lo que pasa en el visitante, pierde la pelota, recupera López y va hacia abajo a la 9, López, doble y ya sale, desde abajo Trevino sale la 4 y la vuelta para Cineo, se toma su tiempo, doble y falta, pelea en el rebote y en dos o hasta tres tiempos contando el tablero la recupera a Cineo, invienta hace el corte de Candela, Romero con tranquilidad y serenidad, dos puntos más, ahora la bola es de Cluster, intentaba pasar y la pelota se la regalaron a Cineo, regalito para la número 11, aprovecha y la tiene la 10, pique para un lado, falla, se le escapaba la pelota y viene para Trevino, pase de vuelta para Romero, de vuelta ahora para Chubrega, doble, 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 doble para Delfina Scarpelli, corre en soledad Amparo de los Santos, qué bien la vio Canepa, la tiene Amparo, corre como un tren, Delfina va hacia abajo con Avero, la pelota es para Amparo de los Santos, recibe Canepa, abajo nuevamente con Avero, va Ema con tablero, doble, coronar, una gran salida del visitante con la definición, ahora va hacia abajo Scarpelli, doble, doble, doble para Delfina Scarpelli, doble, la tiene Amparo, la deja con Avero, se levantará de dos, un poco corto, el disparo, el rebote para Distel, qué bien que se la sacó Delfina Scarpelli, doble, se le escapaba a la número 6, la pelota pide el cambio, ya directamente, está muy cansada, y va Canepa, mientras hacia abajo había una falta, aparecía de las Tiri, la tiene Canepa, la tiene Renata, viene la pelota para Pasepeda, ahora es para Avero, Avero busca el corte de Canepa, toma y dame de vuelta para Avero, doble, doble, doble para la número 13, para Ema, el ario, salía la pelota, tira una flotadora en movimiento, mientras Wagen y ya sale rápido, Canepa se pone espaldas, recibe tranquilidad, casi al trote, doble, dos puntos más para Canepa, dos puntos más para Berazategui, atrás de ella, y no pudo definir de la mejor manera, recupera de vuelta Berazategui, y sale ahora Amparo de los Santos, mano izquierda, va a la 5, Cineros hacia abajo, la suelta, la pelota y rebota, y recorre Canepa, dos puntos más para Renata Canepa, y haciendo los puntos más que saldría conseguir de la mejor manera, el Поterrom manic ly campo bajo pronto capital, Gracias por ver el video